¡Hola chicos! En el vídeo de hoy, Peppa ayudará a vender golosinas. ¡Quedaos a verlo! ¡Oh! ¡El carrito de los dulces! Pues sí, chicas. Al final estaba estropeado. ¡Qué gracioso! ¡Menos mal que lo vi! Voy a avisar a mamá. ¡Mami! 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 ¡Quiero una chucha, por favor! ¿Puedo comprar algo? Bueno, compra una golosina para ti y otra para tu hermano. ¡Gracias, mami! ¡Uf! ¡Cuánta gente! Bueno, George, tendremos que esperar aquí. ¡Hola! ¡Mmm! ¡No sé qué elegir! ¿Tú qué quieres, George? Yo quiero una piruleta. ¡Oh! ¡Yo también quiero una piruleta! ¡Pero de osito! Marchando dos piruletas. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué suerte tiene usted! ¡Trabajar vendiendo golosinas! De mayor yo quiero tener un puesto de dulces. Eso lo dices ahora, pero tengo mucho trabajo, vienen muchos niños a comprar y tengo que estar muchas horas aquí Oh, a mí no me importaría, yo sería feliz vendiendo chuches a los niños Pues como tengo bastante trabajo, si quieres puedes ayudarme, luego te regalaré la golosina que quieras ¿En serio? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Le ayudaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Cuando alguien nos pida algún dulce, tú lo buscarás y se lo darás mientras yo le cobro ¡Entendido! Peppa, todavía estás aquí Sí, mami, este señor me deja ayudarle a vender dulces Peppa, este hombre tiene mucho trabajo y estás molestando, vente a jugar No, señora, no es molestia, Peppa me está ayudando mucho y me hace compañía Además, a ella le hace mucha ilusión, no se preocupe que aquí está bien Si tiene algún problema, estaré por aquí Bueno Peppa, me has ayudado muchísimo Y gracias a ti, he podido atender muchos más clientes y más rápido Como recompensa, puedes elegir el dulce que quieras de lo que queda Pues voy a llevar esta caja de bombones Peppa, ¿has ayudado mucho al señor? Me ha ayudado muchísimo Peppa, espero verte otro día por aquí ¡Claro que sí! ¡Muchas gracias por los bombones! ¡Hasta luego! ¿Te ha gustado el vídeo? Pues no te olvides de darle a me gusta y suscríbete al canal ¡Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo!